El material que necesitan los albañiles para trabajar en una obra escasea. Y no solo eso, también se encarece. Dos obstáculos que a la hora de trabajar se pagan. Sin ir más lejos, en no entregar a tiempo una construcción por falta de material disponible. Así se extrae esta conclusión a raíz de una encuesta a 300 empresas por parte de la Confederación Nacional de la Construcción, la cual recoge que materiales como la madera, el cobre, el asfalto o la electricidad cuestan más ahora que antes. Algo que se palpa en la subida del precio de las viviendas. Según la tasadora Tinsa, en la capital cordobesa el precio ya ha aumentado en más de un 6% en el tercer trimestre del año. Y no solo eso, el precio medio de la vivienda en Córdoba en el tercer trimestre de este año es más de un 8% superior al registrado en el mismo periodo de 2020. Varios problemas relacionados con las materias primas que llevan a que incluso la Administración tenga serias dificultades para encontrar constructoras disponibles y que garanticen que una obra saldrá adelante en tiempo y forma. De ahí que, en muchos casos, la solución sea la de parar la obra y negociar un proyecto modificado que se dilata durante meses.